Continuamos con más información en CNS Noticias. Este 17 de enero iniciarán las fiestas de Andalucía. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Salud, tiene listo el plan de contingencia para esta celebración. Estalizó el personal de la Secretaría de Salud que realizará los controles a las ventas de alimentos y bebidas en estas festividades. Trabajamos articuladamente con la UES, con la Unidad Ejecutora de Sanamiento de Tuluá. Con ellos hacemos cursos de manipulación, de buenas prácticas de manipulación de alimentos. Durante todo el año pasado y para estas fiestas intensificamos los cursos. Tenemos planificado hacer dos. Estos están dirigidos a toda la comunidad y a todas las personas que de pronto quieran instalar puestos de comidas en las fiestas. Para que vengan y hagan el curso. Es totalmente gratis. También se tiene listo el plan de contingencia en el Hospital San Vicente Ferrer. También con el hospital se tiene, con anticipación, se hacen los planes de contingencia. Y ellos están preparados técnicamente y con el equipo humano para atender cualquier inconveniente que se pueda presentar, algún caso de intoxicación o alguna cosa. Además se velará por la integridad física de los equinos que participen en la cabalgata. Todos los funcionarios de la alcaldía trabajamos por comisiones y estamos controlando todo el desfile de cabalgata desde que sale, desde que da inicio hasta que termina. Y hay controles de, se establecen unos puntos específicos para hacer control de veterinarios, si alguna pasa algún inconveniente con algún caballito o inclusive con algún caballista, se atienden allí en esos puestos. Controles que se intensificarán durante los días de fiestas que este año llega a su versión número 135.